Hoy vamos a ver qué tiene por dentro el mixer Saramonix SR-AX100 Hola, ¿qué más? Soy Mauricio y estás viendo Taller en Casa Si es la primera vez que entras a este canal, pues te cuento que este no es el tipo de videos a los cuales me dedico a hacer De todas maneras, me parece interesante porque estaba intentando comprar este producto y en internet no vi como muchos videos al respecto Y si EAR es un usuario antiguo de mi canal, pues estoy haciendo este video porque esto también es una herramienta de trabajo para mí Ahora sí, empecemos Esto es totalmente nuevo para mí, así que veamos qué tiene por dentro esta cajita Un pañito de microfibra de regalo, obviamente manuales, instrucciones Esto es algo que siempre tuve la duda y nunca vi El cable conector Ahora veamos rápidamente cuáles son las partes de este mixer Un control de volumen independiente para manejar el canal izquierdo, el derecho Un botoncito en toda la mitad para que la salida de audio sea mono o sea estéreo Y por la parte trasera tenemos una entrada para el canal izquierdo, estéreo, izquierdo y su respectiva salida También como podemos ver en la parte inferior contamos con una zapata Y en todo el contorno tenemos tres lados en donde también podemos insertar este tipo de entradas Pero para hacer un poquito más interesante este video vamos a destaparlo para ver sus entrañas Y ver si realmente vale la pena el precio de este señor Como en ningún lado en internet menciona que esto deba alimentarse con alguna fuente de energía Pilas recargables, USB o algo por el estilo Era de esperarse que el circuito o componentes electrónicos que encontremos internamente no fueran la gran cosa Algo que sí me dejó un poquito impresionado era no me esperaba al menos encontrar esos dos condensadores Y esas cuatro resistencias Estos potenciómetros son de 5 kilo ohmios Me parece un poquito interesante que al momento de girar los potenciómetros Se sienten como unos pequeños bloqueos Toc, 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 toc Ahora identifiquemos como la señal entra por estos tres señores y sale por la izquierda Como es de esperarse en todos los circuitos Los negativos o neutros de todas las conexiones se interconectan entre ellas Entonces, hablando de los potenciómetros que tienen tres patas La pata izquierda de cada uno de ellos representa el neutro Y, en consiguiente, si toco cualquiera de estas patas con cualquier neutro de cualquier entrada o salida También pita Es lo normal en los circuitos Entonces, analicemos las entradas De abajo hacia arriba Esto es lo que yo interpreto Esta entrada de audio que físicamente es estéreo Internamente nada más está utilizando la salida izquierda y neutro La entrada izquierda de este señor está conectada a la entrada izquierda del estéreo Y la entrada derecha de este señor está conectada a la entrada derecha del estéreo Hasta ahí, todo normal Nada del otro mundo Ahora, el canal Ah, qué chévere Esto que acabo de caer en cuenta me parece realmente interesante Supongamos que conecto un micrófono en la entrada estéreo Lo normal sería esperar que por la salida también encontremos nuestro estéreo De entrada Pero podemos controlar independientemente el volumen de los canales A pesar de que metemos un único micrófono Eso en algún video ya lo había escuchado Y esta funcionalidad la podríamos utilizar como una pista segura Me explico Cuando estamos grabando el audio Tenemos que evitar que se sature la entrada de audio Entonces, si a uno de los dos canales le bajamos el volumen En dado caso empiece a gritar Afortunadamente tenemos ese segundo canal con volumen bajito Y no se va a saturar A pesar de que tengamos un único micrófono de entrada Y voy a dejar de analizar el circuito hasta ahí Porque pues hasta ahí me llegan mis conocimientos de electrónica Entonces, lleguemos a la conclusión Los componentes electrónicos O el circuito electrónico de este mixer ¿Vale lo que vale este accesorio? La verdad es que no Pero no me malinterprete Electrónicamente hablando Estos componentes son súper baratos Entonces, estamos pagando Que la estructura visual de este señor Se ve muy profesional Para que se ve que va a aguantar muchos golpes Y tercero y más importante Ya sería una prueba a largo periodo A ver qué tan buenos resultan ser estas entradas de audio Porque, por ejemplo La entrada de audio de mi cámara Ya tiene cuatro años de uso Y por más que meto o saco el jack Todavía funciona en perfectas condiciones Esperaría que entonces La construcción interna de estos jacks También sea de larga duración Y no que dentro de seis meses Al meter el plug Ya quede bailando Entonces, ahí es donde estaríamos pagando El precio de este señor Aunque pues lo veo y no lo creo Debería ser un poquito más económico Electrónicamente hablando Esto está carísimo Antes de continuar Si te ha gustado este producto hasta el momento En la descripción del video O en el primer comentario Te voy a dejar el link En donde yo lo compré Antes de instalarlo Les voy a mostrar y comentar Cómo he estado grabando hasta este momento El micrófono que estoy utilizando Es el Saramonix SRWM4C Pero tengo este splitter Sería este cablecito de acá El cual Por el canal izquierdo Viene La señal del micrófono inalámbrico Y por el canal derecho Viene La señal del micrófono De este Rode Micro Esto me gusta Es que Ya no estorban tanto Todo este poco de cablecitos Y prendamos esto Por primera vez A ver Cómo nos va con los niveles de audio Bueno Tendría que grabar de este lado Por lo que el Rode Está apuntando hacia acá Veamos Estéreo 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 Vamos a poner volumen en la mitad Y volumen en la mitad Para ver cómo nos va 1, 2, 3 1, 2, 3 Está muerto Uno de los dos micrófonos Creo que El que está sonando Es este señor Y el que está muerto Es el Rode Entrada Rai Inalámbrica Perfecta Ahora izquierda Hola Perfecto también Hola 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 No suena en lo absoluto O sea para nada Compré esto Bueno Como pueden ver Ahí está En la entrada estéreo Y por eso En ambos lados Veamos qué volumen sirve Hola 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 Ahí está perfectamente Como pueden ver Tengo un canal saturado Y el otro no está saturado Super O sea que le subo todo el volumen a este Ahora se lo bajo al canal derecho Y ahí tenemos también Nuestro track De seguridad Que nunca se satura Perfecto Pero y ahora Qué más Porque el Rode No funciona Bueno Una decepción total Esto que acaba de pasar O acabo de identificar No comprendo Ni entiendo Por qué razón El Rode Video micro No funciona No lo detecta No sube No baja No absolutamente nada Con este Saramonic No es una cuestión de marcas Porque internamente Dentro del circuito No identificamos Ningún componente Que nos diga Que entre marcas Son incompatibles Entonces Eso no es No es cuestión del cable Ya lo es intercambiado No puede ser cuestión De phantom power Porque este coso No requiere Energía El Rode Tampoco necesita Energía Entonces Estoy todavía Muy pero muy Inquieto Con respecto a Qué es lo que está sucediendo Aquí Bueno Fue muy decepcionante Lo que me acaba de pasar Resulta y pasa Que ese Que es el Rode Video micro Necesita Un voltaje Que provee La misma cámara O los mismos celulares En la entrada de audio Para su funcionamiento Entonces Analizando el circuito Y buscando en internet Dados los filtros Que tiene internamente El aparatico Encuentro que Es imposible Que el voltaje El pequeño voltaje Que sale Por la Entrada de audio Mira Casi se me explota La cabeza Cuando entendía eso Por la entrada de audio Sale voltaje Es imposible Que atraviese El pequeño circuito Que tiene internamente El mixer Y por esa razón No detecta Ni media señal de audio Del video micro Ahora bien No es el fin del mundo Porque Yo podría Construir De alguna forma Me tengo que investigar Sobre el tema Una pequeña fuente De poder Con baterías AA Para alimentar El micrófono Y de esa forma Que sirva correctamente Mi entrada Izquierda Y derecha Entonces Por el momento Dejemos hasta acá El video Ya vieron como funciona Ya vieron Que tiene por dentro Si tienes dudas O sugerencias Escríbenmela En la parte de abajo En los comentarios Recuerda Todos los miércoles Publico video Y por el momento Ves viendo este video Que te está sugiriendo De youtube O este otro Que está apareciendo De este otro lado Gracias por ver Y éxitos